¿Qué es un tripulante de cabina de pasajeros? Es un miembro de la tripulación que se encarga de vigilar por la seguridad y la comodidad de los pasajeros. Llevo 21 años en esta profesión. La amo con locura porque estar rodeada de personas a las que yo les pueda servir es como la mayor satisfacción. Para ingresar a la academia es un proceso riguroso, son dos semestres de teoría y un semestre práctico. Cuando tú pasas todo esto ya tú obtienes tu certificación como te sea. Mi preparación para mi labor comienza desde el día anterior. En la noche nos llega el itinerario de vuelo. Tenemos que estar pendientes si es en la tarde o en la mañana. Cuando tenemos que madrugar pues tengo que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto. Entonces más o menos me están recogiendo 4 y 45 de la mañana. Tu vida se parte en dos cuando tú empiezas a estudiar esta carrera. Antes de y después de que ya eres tripulante de cabina. Cuando tú eres tripulante de cabina te vuelves una persona disciplinada, una persona más empática. Uno deja todos los días la familia, los amigos, uno se va pero no sabe si vuelve. Pero, ay no, pero volar es lo que yo más amo. Cuando tú estás en vuelo, tú tienes que proveer que esas personas se sintan bien, que esas personas estén seguras. En la aeronáutica todo es muy riguroso. Tú olvidas un proceso y puede ser una catástrofe. Ellos confían su vida en uno. Entonces pues imagínate uno tener la vida de tantas personas en sus manos. ¿Cómo no vamos a querer lo que hacemos? Para mí, volar es ser libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!